hola amigos estamos aquí en un vídeo más bueno pues el día de hoy vamos a hacer venta el día de hoy vamos a hacer venta un chá, qué pasó? vamos a hacerlo miren la vamos a lavar, esas son las 8 libras tan poquito bueno pues no pero como va a ser parrillada aquí también hay carne adobada yo me recuerdo una vez que me dijeron hacer carne adobada estaba ellos en la capital ¿cuántas pones te cargó la chama? suficientes para que se mire que está lleno ahí ¿qué carnicería güey? los de aquí en la única que vi en los ríos estos son los carnicerías que trajeron estos son los carnicerías también son las que yo compré pero Toledo dije yo al final no no te dije que ese ya no había en la tienda ven es que esos chorizos se rompen los pones ahí pozole bueno vamos a probarlos si se rompen los tiramos pues lo vamos a hacer si se rompen los tiramos porque nos van a arruinar el carbón ¿qué? ¿hay que comprar? ¿o de sóculo? revisen si tiene unos sóculos ahí en su cocina ¿fósforos? ¿no hay? si alguien que dejarle a comprar estamos muy atrasados muchachas y si no le damos deprisa nos va a caer el agua fijo porque hoy en todo el día no ha salido el sol bueno pues aquí está así es como vamos a estar ahorita pues ahorita pues Fabi y Francini se van a encargar de lo que es la cocina ellos van a dirigir más que todo los hombres pues vamos a estar ahí ayudando pues en lo que se pueda no sé picar verduras o ir a comprar algo o menear las cosas limpia el área limpia el área limpia el área falta mucho que hacer y ahorita ahorita hay una regla muchachas yo sé que se va a oír tal vez feo o como que uno es creído que cosa pero este el que se queda sentado se va a tener que ir para su casa porque hemos estado grabando que decías que es tan grande los pedazos porque como va a llevar un poco de todo que sean pequeños que sean como así ven pequeños como por una porción digamos así ven así porque va a llevar un poco de todo entonces no puede ir mucho no sacarme pero yo no si feliz bebé feliz el área el área me refería yo venía la moto venía la silla venía liberada más que todo bueno como les dije muchachas se han dado cuenta así viendo por acá si se han dado cuenta muchachas a veces cuando grabamos videos está Brian sentado en una esquina sin hacer nada enviando mensajes pero es lo mismo está sentado entonces está el cuate hablando por teléfono que se yo verdad o está la francina ahí ahí sin hacer nada entonces se ve feo pues se ve como que fuéramos un grupo que no hace nada a mi casi no me miran ahí porque como yo estoy grabando hay momentos que me siento obviamente pero yo pues como generalmente estoy grabando no se ve a lo que me refiero es que se ve mal pues nos vemos perezosos entonces para perezocear mejor perecear en la casa perezocear en la casa y dejen solo a los activos aquí bueno pues ahorita estamos juntando el fuego vamos a menear esta silla de aquí porque yo veo que no está haciendo nada productivo de quien era una bolsa de agua pura muchachos a rato se la devuelvo vaya no me hago responsable por si los apacho a rato yo te aviso porque ajá ¿con qué lo lavamos? ¿con qué lo lavamos? ¿con qué lo lavamos? ¿con qué lo lavamos? ¿con agua? ¿con agua? no hay no hay entonces bueno pues bueno pues escríbeselo ellos son especiales escríbanle al cuate si es el número del cuate ah yo creo escríbelo al cuate escríbelo al cuate escríbelo porque david otra vez le dije david le dije la vi comprarnos licuados le iba a llevar ajá ahí escribe dale 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 no no escribe bueno pues estamos aquí porque vamos a hacer una venta de comida venta de comida vale bueno pues vean aquí tenemos la carnita tienen esta llave ¿qué pasó? ¿qué querés? ¿qué pasó? jugo de la granja ah jugo de la granja todo este cabriado que está aquí metelo a la casa de Zóculo eso es para liberar el espacio francini como es eso que está diciendo la gente ahí que usted le quitó la demanda a Marvin por 10 mil quetzales ya se estaba viendo yo también estaba viendo yo en un video de Brian y todo me dicen eso que yo no tengo dignidad y se porque le quitó pero yo no sé bueno yo pues no he visto los videos este dicen que la mujer de verde fue la que di que usted por 10 mil quetzales por 10 mil ajá qué oferta no mucha no creo que Marvin tenga 10 mil quetzales bueno tal vez sí que los presta tal vez sí verdad pero yo voy de que la mujer de verde de dónde lo saca tiene problemas pero será que lo dijo ella pues mire pues yo tengo una duda yo tengo una duda porque yo vi algunos videos y no me mencionan a mí en ningún momento me mencionan a mí y este y yo pienso de que es Marvin o la Sara la que escribe esas cosas como pasándose por otra persona ¿será? sí porque si se dan cuenta en un video solo un comentario hay y ni siquiera miran ese comentario de los demás escritores que la mujer de verde había dicho eso y todo eso pero no es mentira mentira no sí hoy tengo el papel y si no me da el dinero yo se la acepto va a ponerse la quita ah pues sí de todo un manera sí para que prenda aquí no se soborra pero si el dinero tiene pues que lo dé pero yo no la voy a quitar bueno pues vamos a ahí está pues aclarando no más porque sí yo vi un comentario que que decía que que la Francine le había aceptado diez mil quetzales a Marvin por quitar la demanda dice por quitar la denuncia mejor dicho porque no es demanda es denuncia este entonces pues no verdad aún sigue en pie pero más que todo va a ser una como orden de alejamiento pues no es como sinceramente yo pienso de que como él no tiene los huevos o la Sara de decirlo enfrente anda metiendo a otras personas porque yo incluso yo no se la he quitado yo el papel ahí los tengo va como le digo muchachas este el papel más está como una orden de alejamiento y no como un como se llama para eso tendría que ser otro proceso todavía que sería diferente pues a la marca que se queda ahí para mientras porque dicen de que ya no tengo dignidad de que le quité la demanda a Marvin y todo empezaron a hablar desde que le fueron a reclamar a Marvin creo yo incluso diciendo de que yo había apuntado mi casa por el dinero que me dio Marvin o sea una bolsa de cal 35 sales cuesta le quedaron 9,965 le quedaron 9,965 9,965 y que va a hacer con todo ese dinero Francine comprar un iphone comprar un iphone un iphone un iphone s8 digo s8 un iphone 8 bueno pues estamos aquí en un video más el día de hoy pues como les dije un video más digo continuando con el video no pues el día de hoy muchachos vamos a hacer una venta como ya les estuve comentando ahí aquí Fabi están cargando las cosas no hay que picar nada ya la zanahoria la trajeron si hay bien trajimos dos ahora quemamos un chile dulce y todo esto solo es de cilantro solo eso verdad chismolico no se chismolico anabeli anabeli si anabeli porque hay una que es bebesa no está ya bebe toma este jugo esperes 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 ya no hay platos en chables no pero es un chiquitío vas a ciclistas también va que vas a ciclistas si va no hombre que vayan rápido por lo principal ajá parece que tenemos que menearnos y para dar la vuelta parece que ya es tarde mucha y ya nos atrasamos mucho entonces hay que ir por lo principal primero ya después por los encargar la tortilla todo eso se puede hacer cuando ya ya estemos cocinando encargar la tortilla platos de tomato eso ya bueno de tomar no va porque ahí si que no vamos a dar fresco simplemente el plato va el plato de comida ya tenemos órdenes preordenadas así que pues ni modo hay que sacarlas bueno vamos a ver como nos sale esta carne no en seco la pidieron ay 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 pero bueno falta ver a veces la carne sale jugosa a veces no pero yo prefiero siempre pedirla con gordo porque a veces sale muy seca cuando viene solo así pero igual hay veces que sale como como jugosa también así que vamos a ver que tal estamos pasando agua para que para que se le salga un poquito lo sucio vamos a tirarlo por aquí ¿cuáte? ¿cuáte? ¿cuáte?